Se abre un camino de diálogo entre las principales fuerzas políticas en Irak. El bloque iraquía, apoyado por la etnia suní, anunció que pondrá fin a un boicot en el parlamento. La medida busca apaciguar las disputas entre partidos políticos de tendencias sunitas y chiítas que podrían acrecentar el conflicto sectario. La crisis estalló días después de que las últimas tropas estadounidenses dejaran Irak en diciembre pasado. En ese entonces, el primer ministro chií, Nuri al-Maliki, solicitó el arresto del vicepresidente suní, Tareg al-Hashemi, y tomó medidas para marginar a uno de sus diputados. Los bloques políticos están planeando una conferencia nacional para intentar mitigar el caos institucional.